Bienvenidos a todos, buenas noches, gracias por venir hoy una vez más a este conservatorio a ver el fruto del trabajo de todos los alumnos que van a aparecer aquí esta tarde a lo largo del curso. Son los alumnos de canto y concertación. Veis que no ha habido programa, no pasa nada, yo os cuento un poco lo que va a pasar aquí hoy. Y éramos muchísimos, somos muchos alumnos, muchos nombres, muchos compositores, yo os cuento. Estamos en el Café Bauer. Bienvenidos. Vamos a intentar crear el ambiente de, en algunos momentos, la Alemania de los años 40, algunos musicales. Tenemos como mayor protagonista al gran compositor Kurt Weill con Beltor Brecht, que fueron los que unieron la música y la palabra de manera magistral. Así que esperamos que disfrutéis. Divertidos. Gracias. ¡Fantástica como siempre! Estás guapísima por la ara que tienes, ¿eh? Rubén. ¡Fantástica como siempre! ¡Fantástica como siempre! Y quise ser, es mi conciente, y justo vente, vas a ir a ver, y no me enviarme de nuevo, y cabarre, oh cabarre, oh cabarre, oh cabarre. Damas y caballeras, buenas noches y bienvenidos a un café, pago el yo, soy el señor pago. A través de esta ventana podrán ver todo lo que ocurre en este lugar, un lugar donde hay hombres buenos, y hombres humanos, un lugar donde hay mujeres buenas, aquí solo hay mujeres buenas, ¿vale? Eh, detrás de cada una de estas personas hay historias, historias de amor, historias de deshonor, historias de celos, o historias de carencias. No les podemos garantizar que se vayan a solucionar sus problemas, pero sí, que pueden reírse con ellos. Ay, mis damas, adelante por favor, pasen, claro que sí, pasen, y usted también, y usted, que en serio, si yo siempre caballero. Ay, pues están en serio, si yo siempre caballo, moé, om vos cuisitos sonrisas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!